Pero yo creo que a veces uno se siente como una especie de versión disminuida de sí mismo, ¿no es cierto? Bueno, algo así, ese era tema para un blues. Yo cuando se me ocurrió dije, estoy como una versión así, paupérrima de mí mismo. Pensé en este tema que se llama Cansada Versión de Mi. Cansada Versión Ya toda mi energía se comió la ciudad Ya toda mi energía se comió la ciudad Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí Y cuando nos encontramos no tengo ganas de hablar de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!